¡Mir más mal que te suena! ¡Se va por la pinta! ¡Se va por el pelo! ¡De la luz de la luz! ¡Se va por la pinta! ¡Se va por el pelo! ¡Se va por la pinta! ¡Se va por el pelo! ¡¿Qué es lo que te suena?! ¡No sólo el amor! ¡No sólo el amor! ¡Es el otro más claro! ¡Sólo quiero ser lo que son! ¡No puedo en el pacho! ¡No sólo el amor! ¡No sólo el amor! ¡No sólo el amor! ¡No sólo el amor! ¡No puedo en los brazos! ¡No quiero ser lo que son! ¡No puedo en los años! ¡Se va por la pinta! ¡Se va por el pelo! Te duro de verdad No soy el nuevo vivo y me gusta enamorar No quiero ser otro más con todo Solo quiero ser como el sol No quiero ser como el sol No soy el nuevo vivo y me gusta enamorar No quiero ser otro más con todo Solo quiero ser como el sol No 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 quiero ser como el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡El podcast es para el programa siempre! ¡George Pinozzi! ¡Germen Pinozzi! ¡Ferente Arturi! ¡Casilo! ¡Gracias muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!